No rompas más, mi pobre corazón, le estás pegando justo, entiéndelo Si querrás poco más, mi pobre corazón, le harás mil pedazos, quiérelo No soy lo mejor, ni tu única opción, no tengo más partido que mi amor Dime algo baby bien, ya no me hagas perder, serás siempre mi nena como el sol Me gusta vivir bien, te juro que tal vez, yo pueda darte algo de valor No tengas con amor, ni con mucho calor, lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón, le estás pegando justo, entiéndelo Si querrás poco más, mi pobre corazón, le harás mil pedazos, quiérelo Y dime a tu mamá, que no abra la ventana, cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver, por si te puedo convencer, para que tú me quieras como el sol He andado por las ramas, por si casi por nada, no tengo más motivo que tu amor Dime algo baby bien, ya no me hagas perder, serás siempre mi nena como el sol No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón, le harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón, le estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón, le harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón, le harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón, le harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón, le harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón, le harás mil pedazos, quiérelo